¡Suscríbete al canal! ¡Fernando Niembro y todo el equipo de primera para contar chistes! Buenas noches, Fernando. Hola, ¿cómo te va? Felicitaciones por el triunfo. Gracias, Fernando. No van a hablar nada hoy de la victoria del Badajoz. Espectacular. Toda España está hablando de eso. El día que estés aquí con nosotros como invitado, no hay ningún problema. ¡Uy! Te comprometieron más. Voy a ir, ¿eh? Voy a ir un día, perfecto. Perfecto. Anda ahora, Marcelo. No, ¿cómo voy a ir ahora? ¿Te quedas re cómodo, loco? No, ya está. Yo quiero ver ahora el equipo de primera. ¿Cuánto ganó Lanús, Fernando? Lanús ganó 2 a 1. Perfecto, muy bien. ¿Sobre la hora? Sí, en tiempo adicionado. Muy bien. ¿Y me dijeron que hoy hay un chiste de Robarrena? Yo me con Macri ya y me dijo Macri no hay ningún problema. ¿Qué pasó? ¿Un añapi le metieron a Robarrena? ¿Qué pasó? Un golpe, un golpe. ¿Quién le pegó un golpe? No sé todavía. Pachu. ¿Cómo no? ¿Qué pasaron? No, fue una jugada dividida y no. Vi una mano, pero nada más. Muy bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Ahí lo tenemos al Vasco. Van a ser campeones, me parece, Vasco este año. Falta mucho. No se hagan los humildes. ¿Sabés cómo lo están sintiendo? El mensaje de Macri. No, nosotros nos preparamos la reglopla. Se están todos diciendo, sí, se les da. Se les va a dar. Se hacen todos los humildes, ¿o no? No, falta mucho. Decime la verdad si en el vestuario nos dijeron todo. Muchachos, no digamos a veces somos mufas, a veces seremos campeones. Digamos todo, ¿o no? No, faltan partidos muy complicados. Dejate. Bueno.